Ahocha.info Pues hoy, el 30 de marzo, es el Día de la Tierra en Palestina y es una conmemoración anual de, sobre todo, de la población palestina que vive dentro de las fronteras de lo que se reconoce internacionalmente como el Estado de Israel. Muchas veces no se habla mucho del hecho de que el 20% de la población del Estado de Israel es palestino y es un porcentaje de la población que vive en una situación de apartheid constante. Técnicamente son ciudadanos y ciudadanas del Estado de Israel, pero no gozan de los mismos derechos. La empresa vasca CAF, que en el 2019 ganó el contrato para operar y ampliar el tren ligero de Jerusalén, que es parte de esta infraestructura, junto con carreteras de apartheid exclusivamente para el uso de colonos israelíes y de otras infraestructuras como el muro, que funciona para separar a la población palestina. Este año en particular estamos denunciando la participación de CAF en este proyecto ilegal y exigiendo su retirada y que se cumpla con el derecho internacional y con los derechos humanos del pueblo palestino. ¡Gracias!